para el dúo de damas que tenemos esta noche. Tenemos a la doctora Laura Gurini. Si me equivoco en algo del breve currín, ustedes lo corriden ahorita. Laura Gurini es doctora en ciencia natural, ¿verdad? Sí. Tiene mucha experiencia y ha desarrollado muchos trabajos en el área de flora pícola. En muchos congresos ha presentado trabajos sobre ese aspecto y también desarrolla trabajos en lo que es las caracterizaciones de las mieles. De hecho, elaboró la guía de diferenciación de las mieles argentinas. También la doctora Laura es profesora de la licenciatura en apicultura. Por su parte, yo creo que ahí no me equivoqué, pero con Belén ahora no he equivocado. Por su parte, Belén Beras Carabure está terminando una maestría en producción animal, es licenciada en ciencias biólogas, y su fuerte, muy interesante, es la nutrición apícola. De modo que puede ser que en un futuro mediano, corto plazo, necesitemos una exposición tanto de Laura como en el área de nutrición apícola, que lo consideramos muy importante. y Belén en ese aspecto también, que es muy interesante. Pues sin más, una bienvenida nueva vez a todos, y les dejamos con el dúo dinámico de Lama. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Y bueno, yo voy a compartir mi pantalla, así arrancamos la presentación. ¿Me avisan si se ve bien? ¿Ustedes ven bien ahí? Sí. Perfecto. Sí, se ve bien. Perfecto. Bueno, se tapa un poco el zoom, pero bueno, no importa. Bueno, antes que nada, muchas gracias por recibirnos esta noche. Siempre a su servicio. Bueno, nosotros vamos, el tema que vamos a tratar hoy en la charla de los miércoles, con Laura vamos a estar charlando un rato de lo que es la colonia y el ambiente. Bueno, antes que nada, nosotras venimos trabajando con INTA. Yo soy becaria de INTA, recién estoy arrancando en lo que es mi formación profesional, pero con toda una vida de relacionarme con las abejas por una cuestión familiar. Y Laura tiene una trayectoria enorme en lo que es apicultura. Bueno, nosotros venimos trabajando con... No sé si Laura tiene el micrófono abierto. Lau. ¿Laura? No, estás desmuteada del micrófono de la doctora Laura. Sí, tranquila, tranquila. Estás muteada. ¿Podrían desmutear a Lau? Tranqui, tranqui. Juan. Laura, delea el micrófono debajo, al lado de la cámara. Ahí está, ahí está. Pero es que no me... Por más que no... No podemos decirle que los desmute. Ya está, ya está. No, no me hacía caso. No, lo que le decía es que yo estoy... Lo que yo decía es que yo estoy justo en el otro extremo, porque yo me estoy por jubilar. Entonces es interesante esto, ¿no? Alguien que se inicia y alguien... No me voy a ir, por supuesto. Me jubilaré, pero seguiré trabajando en el tema porque realmente me gusta mucho. Bueno, nosotros desde el PROAPI venimos trabajando hace más de 20 años con República Dominicana. Muchos de ustedes han participado en esa interacción. Bueno, tenemos relación con muchas de las instituciones. Bueno, una relación de mucho cariño y afecto de muchos años. Bueno, yendo al tema que nos trae hoy aquí, vamos a hablar de lo que es la colonia y el ambiente. En primer lugar, ¿qué es una colonia? Una colonia es un conjunto de insectos que viven en un nido construidos por ellas mismas y que trabajan para satisfacer sus necesidades. A punto tal que nosotros, en realidad, consideramos que el individuo de la abeja es la colonia porque las abejas por sí solas no son capaces de satisfacer sus necesidades como individuos. O sea, una obrera por sí sola, una reina por sí sola, sin la presencia de la colonia, puede sobrevivir. Y por otro lado, tenemos el ambiente. El ambiente que son todos el conjunto de características externas, ya sea bióticas y abióticas, que afectan de alguna manera a la colonia, que interactúan con la colonia. ¿Cómo interactúan? Principalmente porque la colonia obtiene sus recursos del ambiente. Más allá de lo que son los factores abióticos, que obviamente también tienen un efecto, hoy nos vamos a centrar en lo que son los recursos. Estos recursos, ¿cuáles son? Tenemos el polen, el polen como principal fuente de proteínas, aminoácidos, y en menor cantidad lípidos, vitaminas y minerales, que se almacenan formando lo que se llama el pan de abejas o vibred, y cuyo valor nutricional va a variar según la flora que le dé origen. Tenemos también el aporte del néctar del ambiente. El néctar es una solución de agua y azúcares, que va a ser la fuente de alimentación energética de la colonia. Además, aporta enzimas, flavonoides, vitaminas y ácidos orgánicos, y se almacena en forma de miel. Y de nuevo, esto lo sabe Laura mucho mejor que yo, su composición varía según el origen botánico del néctar, y es lo que va a afectar también a la miel. Bueno, otro de los recursos que la abeja obtiene del ambiente son las resinas, que en general las proveen árboles y a veces arbustos, que, bueno, esto también depende del origen botánico, esto no lo notamos, pero depende de, por ejemplo, si es una resina de eucaliptus, es distinta de una resina de un álamo, que tiene características diferentes, físico-químicas diferentes. Y las resinas se extraen de los brotes de las hojas o del punto de escisión de la hoja, donde la hoja se corta para caerse. Estas resinas las utiliza la abeja para elaborar el propóleo, que le sirve como asepsia y aislación, ¿no? Protege, por ejemplo, si se introduce algún animal en la colmena, que la abeja puede matarlo, pero no puede sacarlo por el tamaño, por ejemplo, un ratón, lo que hace es momificarlo envuelto en estas resinas para que no se descomponga. Sirve también para desinfectar, porque lo que hacen las abejas es tapizar las celdas, donde va a poner la reina, va a poner los huevos, y sirve también para parte de la estructura de la colmena, por ejemplo, para sellar espacios. Si los espacios son chiquitos, los cierran con resinas, si los espacios son más grandes, los van cubriendo con cera. La otra, pasame. Bueno, otro recurso que también puede obtener son los mielatos. Son sustancias que se generan a partir de excreciones de insectos, por ejemplo, los pulgones, que absorben la savia de la planta y luego excretan los azúcares que no pueden digerir. Estos azúcares son utilizados por la abeja, que puede usarlos, puede absorberlos cuando hay humedad en el ambiente o hay rocío, por ejemplo, entonces puede absorberlo con su lengua y forma una miel que se llama miel de mielado, miel de mielato, que en general es muy rica, tiene una composición un poco diferente en azúcares y es muy rica en minerales. Ahí lo que hay es una foto de hojas de, bueno, en este caso sería el garrobo, para ustedes es un prosopis. Es un prosopis. Y, bueno, se considera miel pese a que no es originaria, no es originada a partir del néctar de las flores. Bueno, otro recurso es el agua, que la abeja puede o bien absorber el agua de charcas o de arroyos o de lo que fuera que está en la naturaleza, o bien lo puede extraer de gotas de agua que se forman en plantas flotantes. Por ejemplo, hay un helechito de agua que tienen pelos hidrófugos, entonces se forman gotas y la abeja se puede parar sobre la hojita de la planta y así no se ahoga. Es decir, tiene mucha facilidad para absorber el agua. Y la foto de abajo es la gutación, se llama, de la hoja que forma gotitas en el extremo de las nervaduras y eso se produce con diferencias de la presión del agua que está dentro de la hoja y la presión atmosférica. ¿Qué tenemos que tener en cuenta como apicultor que busca generar un producto a partir de las colmenas a partir del ambiente y los recursos que el ambiente provee? En primer lugar, observar el ambiente. A partir de ahí, tomar decisiones y planificar. Vamos a ver más adelante la parte de observar. Ahora vamos a hablar de lo que es decidir. ¿Qué vamos a decidir? ¿Dónde instalo el apiario primero? Tiene que tener buenos accesos, zonas con buena circulación de aire y luz solar. Tiene que estar reparado de los vientos predominantes, protegido de animales, lejos de zonas donde se apliquen insecticidas y en la mayor parte de los casos, excepción de la zona donde trabaja Laura, que es una de las excepciones, la cuestión es de las zonas inundables. Porque no es algo habitual, pero bueno, si no tenés la preparación, también tenés que pensar que no poner las colmenas en una zona inundable. ¿Cuáles son los recursos disponibles en el lugar donde yo quiero colocar mi apiario? Tiene que haber entrada de néctar y polen abundante y fuentes de aguas cercanas que sean aptas para el consumo de las abejas. Acá es importante saber también que cuando, si no hay aguas cercanas, se pueden introducir bebederos para las abejas. Pero siempre dentro de ciertos límites, digamos. Tiene que ser cercano para que no tenga un gran esfuerzo de vuelo para poder llegar hasta el agua. Bueno, hay que tener en cuenta también qué es lo que nos interesa producir. O sea, qué es lo que vamos a querer nosotros obtener como recurso a partir de ese ambiente según la producción que nosotros querramos obtener. No es lo mismo si vamos a producir miel que si vamos a producir polen, que si vamos a producir propóleos o material vivo. Entonces es otra cuestión que tenemos que tener en cuenta cuando establecemos nuestras colmenas. La cuestión de si ese ambiente va a poder mantener o sostener mis colmenas durante todo el año o voy a requerir un desplazamiento. Eso lo vamos a hablar más adelante porque es una posibilidad. Y a partir de ahí planificar. ¿Qué vamos a planificar? Las adaptaciones del manejo a todas estas cuestiones de los recursos disponibles, del comportamiento del ambiente y del tipo de producción que yo quiero llevar a cabo. Bueno, hay una serie de factores que modifican la disponibilidad del recurso que nos puede brindar el ambiente. Pásame, por favor. Estos factores pueden ser factores internos que tienen que ver con la genética de las plantas y también la edad de la flor que va variando en su, digamos, en el recurso que ofrece según el momento de su evolución. Por ejemplo, en el momento en que está disponible para ser fertilizada, es el momento en que hay mayor secreción de néctar. Y cuando ha sido fertilizada, ya se polinizó, decae esa secreción y se produce la senescencia de la flor. También esto va acompañado de una, del estallido de olor, se llama, que es la, las plantas liberan olores que son percibidos por las abejas y que es como, como un aviso, como un aviso de que en ese momento está disponible el recurso para que la planta sea polinizada. No solo para las abejas, ¿no? Estamos hablando de también otros polinizadores que tienen exactamente el mismo efecto. Otros factores, pasame la otra, otros factores son los factores externos, que pueden ser las variaciones diarias, como por ejemplo el horario, ya que la planta no secreta néctar ni el polen está disponible de la misma manera en cualquier horario del día. Hay momentos en que la secreción de néctar es mayor y hay plantas que se produce en la apertura de las anteras donde está el polen en distintos momentos del día también. El viento es otro factor externo que puede secar el néctar. Lo mismo pasa con la humedad, lo mismo no, lo contrario, en realidad, ¿no? Cuando hay mucha humedad hay mayor néctar disponible. Bueno, acá está lo del comentario que les había hecho hoy de que el rocío permite la recolección de mielatos, que obviamente cuando hay más sequía y hay viento no está disponible el mielato. Y otro factor puede ser la lluvia. La lluvia en general lava el néctar y lo que puede, digamos, hay que ver en qué momento estamos hablando de lluvia, ¿no? Porque la lluvia es necesaria para que haya agua en el suelo para que la planta genere néctar. Pero si es muy abundante puede lavar el néctar en ese momento y a veces puede finalizar la floración si es en forma de chaparrones prolongados porque lo que hace es ir destruyendo las flores. Y un factor sumamente importante es la radiación solar porque la energía lumínica del sol es lo que la planta necesita para el proceso de fotosíntesis. Y eso es lo que genera los azúcares que luego se van a traslocar al néctar. Bueno, eso ya está. Bueno, entonces la combinación de todos estos factores de los que habló Laura de los factores externos lo que nos van a dar son ciertas variaciones previsibles a lo largo de una temporada. Es decir, días más largos, mayor temperatura, mayores precipitaciones nos van a ir marcando ciertas estaciones en las cuales los recursos van a ser más abundantes. y ciertas periodos donde va a haber escasez. Por ejemplo, este es un ejemplo que está adaptado a la zona donde yo trabajo, donde nosotros tenemos un invierno muy marcado. Yo trabajo en la zona de la Pampa Húmeda en Buenos Aires. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un periodo que debido a las bajas temperaturas los recursos disminuyen abruptamente. Pero es una variación que nosotros podemos prever. Es una variación que se da anualmente y es estacional. Lo mismo puede pasar en otros climas, por ejemplo, con el aumento de temperatura, como decía Lau, la disminución de las sequías, la disminución de las lluvias, el exceso de lluvias, son todos factores que pueden generar temporadas en las cuales los recursos son escasos. son escasos. Bueno, a todos estos factores que pueden modificar el recurso se suman algunos cambios que no son climáticos, ¿no? Por ejemplo, los cambios en la densidad de las especies y de las flores que están relacionados con la genética de las poblaciones de las plantas. Uno puede ir al campo y a lo mejor un año encontrar una gran abundancia de una especie y al año siguiente no tanto. Es el mismo ambiente, es aproximadamente el mismo clima y sin embargo hay variaciones en la cantidad de flores que puede tener una planta y en la cantidad de plantas que puede haber en la zona. Otros factores son los cambios en el uso del suelo, como cambios en los cultivos en una determinada región que ahora les voy a mostrar un ejemplo, o los manejos previos en las zonas agrícolas donde no queda vegetación que puedan utilizar las abejas o las deforestaciones en grandes áreas. Acá a la izquierda lo que tenemos es un apicultor que está trabajando en el delta del Paraná donde yo trabajo que históricamente era productor de frutas. Entonces había grandes plantaciones de frutales y entre las líneas de árboles frutales se colocaban las colmenas. Esto cambió a lo largo de una generación y media, no más que eso, y a través de una serie de factores que influyeron como grandes heladas, inundaciones, la producción de frutales en zonas donde la fruta competía porque era más barata, y la zona se fue transformando entonces en una zona productora de forestales. ¿Qué pasa con los forestales? Bueno, ahí se produce madera, pulpa para papel y demás, ¿no? Pero el recurso que brindan es diferente. Cuando teníamos flores de frutales había una gran cantidad de néctar y se podía producir miel. En este momento, si bien se puede producir miel, el recurso lo brindan los forestales y es un recurso que aporta muchísimo polen. Entonces, hay producción de polen y producción de material vivo y además producción de propóleos. O sea, el cambio del ambiente hizo que, del uso del suelo, digamos, hizo que tuviéramos que cambiar el tipo de producción. Pásame la otra, por favor. Bueno, David, una tuya. Sí. Dentro de estos cambios también existen cambios que no son previsibles o que son mucho más difíciles de prever que son los asociados a lo que es el cambio climático. ¿Qué es lo que nos lleva al cambio climático? Hay eventos extremos más frecuentes y más extremos. Ya sea, vientos huracanados, inundaciones, sequías, lluvias y granizos o incendios que además están afectados. Además del clima, tiene un efecto sinérgico entre el clima y el manejo que se hace de los ambientes. Además de los aumentos, los cambios de la temperatura, en realidad aumentos y disminuciones. Zonas que antes eran cálidas se vuelven mucho más calurosas, zonas que antes eran frías se vuelven mucho más frías. Y todo esto también implica una problemática para lo que es la producción. Nosotros, hablando con la gente allá de Dominicana, con los chicos de Redapi, nos decían que hay zonas que están en este momento con una sequía muy prolongada, por ejemplo, en la zona del bosque seco. Y bueno, son las cosas que se están dando a partir de ahora con el cambio climático que si bien nosotras discutíamos con Laura, no son imprevisibles porque uno puede tener alguna idea a partir de los ciclos del niño, de la niña, de qué se puede esperar, salen de lo que son los ciclos anuales, estacionales, comunes, de lo que es la actividad. Claro, ahí Nira también me comentaba hoy el tema de la deforestación en la zona de la sequía también, ¿no? Que me olvidé comentarlo hoy. Y bueno, es la que hablábamos de la sinergia entre el manejo y el clima. Bueno, acá, esto es un ejemplo del Delta del Paraná. Les cuento, yo trabajo en el Delta, el Delta, ese es un mapa de toda la Argentina y lo que está marcado con el óvalo rojo es el Delta del Paraná, que es donde se juntan los ríos Paraná y Uruguay para desembocar en el río de la Plata y se forma un delta que está constituido por una serie de islas y de arroyos y ríos de distintas dimensiones y esas islas tienen forma de cubeta, tienen un borde más alto que son los albardones como el de acá a la izquierda arriba que están las colmenas puestas sobre un terraplero, y en el centro de la isla hay regiones mucho más bajas y tipo pajonales le decimos nosotros donde hay muchísimas plantas acuáticas y flotantes. Acá ven a los apicultores bajando de un bote porque hay algunos lugares donde solamente se accede a través de vehículos acuáticos. por eso me hizo gracia cuando decía lo de no poner las colmenas en zonas inundadas porque realmente es un ambiente de muchísimo desarrollo apícola en el delta. Bueno, y acá abajo a la derecha es nosotros llegando a una quinta donde había colmenas a través de una embarcación por un arroyo. Bueno, lo que yo observé porque hace muchos años que trabajo en el delta fui observando que había cambios en las floraciones que a mí me parecía que eran cambios pero en realidad yo dije bueno, esto hay que registrarlo porque tiene que ser un trabajo digamos formalmente científico con metodología. Entonces supusimos que tenía que ver con el cambio climático y con las variaciones que se iban produciendo año a año. Entonces el objetivo fue ese determinar si había habido cambios a lo largo de los años. Pásame la otra por favor. Lo que consideramos fue nada más que el inicio yo tengo registro de los inicios y finales de floraciones pero se hacía tremendamente complicado tomar todas las variables. Entonces lo que se hizo es registrar semanalmente el inicio de la floración de 45 especies nosotros hicimos muchas más pero estas 45 son de importancia apícola reconocida durante todos los años y a las que le fuimos asignando un valor como apícolas y esto se hizo entre los años 1991 y 2017 y esto se pudo hacer porque en realidad yo siempre lo registré no es que empecé a registrarlo cuando se me ocurrió que el cambio climático podía producir un cambio sino que siempre me interesó y siempre lo fui registrando. Entonces se utilizaron dos transectas de 5 kilómetros en dos sectores distintos del delta y para evitar las variaciones anuales lo que hicimos fueron promedios de datos de tres periodos diferentes bueno que no importan los años pasa por favor la que sigue lo que se hizo después fue comparar lo que había pasado en el primer periodo y el segundo y entre el primer periodo y el tercero que es lo que encontramos esto que entre el primer periodo y el segundo hubo desplazamiento del inicio de las floraciones en el 84% de los casos no era una idea mía ni algo que me parecía realmente era se adelantaron un 50% y se atrasaron un 50% y sin desplazamiento un 16% digamos 50% del 84% sino no da 100% obviamente en el primer entre el primer periodo y el tercero hubo un desplazamiento del 89% de las floraciones 72,5% se adelantaron 27,5% se atrasaron y solo 11% no se desplazaron pásame la otra por favor que son las como conclusiones serían bueno lo que se observó es que hubo un marcado desplazamiento entre el primer periodo y el segundo y entre el primero y el tercero y que fue mayor aumentó entre el primero y el tercero y que había un mayor porcentaje de floraciones anticipadas los corrimientos que se registraron fueron de 1 a 5 semanas en el 91% de los casos o sea casi todos los casos se movieron las floraciones y los datos meteorológicos que se registraron en el experimental lo cambiaste mostraron una diferencia un aumento de 2 grados centígrados en las temperaturas mínimas medias entre el primer y el tercer periodo esto porque sabemos porque en las experimentales de INTA en general hay estaciones meteorológicas entonces tomando los datos los valores históricos que le llamamos nosotros series históricas pudimos comparar las temperaturas de todos esos años creo que este trabajo otra de las cosas que demuestra es la necesidad de la observación constante del ambiente porque lo que floreció el año pasado una semana puede florecer tres semanas más tarde entonces dentro de lo que es el manejo de las colonias tiene que haber una observación constante del ambiente existe una receta lo único que te da elemento como para poder después decidir qué es lo que haces qué es lo que haces ¿Listo? otra ¿Qué podemos hacer nosotros como productores o como científicos en esta observación para realizar esta observación de una manera eficiente? Primero buscar bibliografía disponible sobre la flora y flora pícola buscar estudios locales nosotros en este caso para la preparación de esta charla César Rodríguez a mí me pasó uno de los informes que realizaron ellos en el Jardín Botánico Nacional donde lo que hicieron fue identificar especies de interés apícola en tres regiones en tres zonas de República Dominicana vamos a volver sobre ese trabajo ahora vamos a hablar bueno seleccionar un apiario que sea representativo del área que nosotros queremos estudiar y realizar el relevamiento de flora en el campo que rodea el apiario ahora Lau les va a contar cómo se realiza normalmente una de las tecnologías que existe parece ser relevante bueno antes de eso les quería mostrar que en la diapositiva en la fotografía de la izquierda es una investigadora que de de la Rioja que está haciendo la recolección de las plantas y la foto de la derecha es un grupo de apicultores que lo que hicieron fue hicimos un curso de botánica para que pudieran aprender a reconocer aunque sea groseramente las plantas que encuentran en el campo fue muy divertido la verdad es que les gustó muchísimo porque cómo se hace el relevamiento hay distintos diseños de muestreo para hacer el relevamiento y uno va eligiendo el método según la morfología del terreno porque puede ser estratos puede ser que haya distintos tipos de ambiente en un mismo sector y el esfuerzo de muestreo a qué nos referimos con el esfuerzo de muestreo nosotros en general tenemos una cantidad de personas de recursos humanos y una cantidad de recursos financieros para hacer los trabajos de investigación entonces lo mismo un apicultor no se puede ir al campo todos los días porque se lo come crudo el combustible entonces la idea es esa es ver cuál es el esfuerzo que a mí me va a costar hacer el relevamiento entonces acá ahora Belén va a mostrar el ejemplo el centro sería el apiario como dijimos y se utiliza un círculo de dos kilómetros alrededor en realidad se considera que la abeja vuela tres kilómetros pero hacer un relevamiento de tres kilómetros alrededor del apiario es un esfuerzo muy grande entonces se toma dos kilómetros y se utilizan distintos métodos como puntos de muestreo por ejemplo acá hay tres ejemplos que son las transectas que son líneas a través de las cuales uno va caminando y va tomando nota obviamente no todas las transectas cada vez que salimos sino que se van eligiendo de cada cuadrante al azar algunas después tenemos transectas circulares que se van haciendo diseñando alrededor del apiario cada determinada cantidad de metros cada 100 metros cada 200 metros y las cuadrículas que en realidad se superpone mentalmente una cuadrícula al terreno y se eligen los puntos que se van a muestrar bueno eso depende de esto que decíamos hoy depende de la cantidad de veces que puede ir al campo del esfuerzo porque esto representa un esfuerzo físico muy grande hacer el relevamiento en el campo pasame la otra bueno acá lo que tenemos es cómo hago el registro de floraciones en el campo el registro en general se hace semanal o quincenal y se anotan los nombres lo que uno pueda puede ser si se sabe que se anota el nombre común y el nombre científico pero si no sé ni el nombre común ni el nombre científico le puedo poner un número a la planta en la planta 1 y lo que hago es o junto material para un herbario entre papeles y lo preparo para llevarlo a un laboratorio o bien lo que hago es con un celular creo que en este momento nadie va al campo sin un celular pueden tomar fotos de las flores ¿por qué de las flores? porque en particular las flores son las que nos sirven más a los que conocemos de plantas para poder identificarlas entonces o me llevo el material herborizado o me llevo la foto con el celular a un especialista que me pueda decir esta planta es fulanita lo otro que se puede observar en el campo es el momento de la floración que yo veo si recién inició si es una floración plena o bien si es el final de la floración esto que yo les decía hoy de que la flor termina siendo senescente es decir se envejece la flor y se cae entonces otra cosa que puedo observar en el campo es la actividad que de la abeja en el campo que recolecta suponete que vos no tenés la posibilidad de tener un científico a mano que te haga la identificación de la planta de cualquier manera el registro vale que yo sepa que mi planta número 21 florece en tal época y que las abejas yo veo que colectan néctar en esa planta pero una herramienta muy importante es la de la foto del celular porque si bien vos podés no tener alguien cerca porque no tenés por qué tener un INTA cerca ni un INTI ni una universidad pero lo que podés hacer es contactarte con el técnico más cercano que a su vez debe conocer algún especialista a quien le puede derivar las fotos para hacer la identificación por eso yo siempre recomiendo que nos saquen fotos a tontas y a locas tienen que ser fotos muy buenas muy claras donde se vean los detalles de las flores porque a veces después uno tiene la foto no se da cuenta si tienen espinas si no tienen cuántos estambres tienen la foto tiene que ser una buena foto y así haciendo como una cadena uno siempre llega a un investigador que le puede identificar la planta bueno a partir de esta información que se colecta con estas metodologías de las que hablaba Laura se pueden armar lo que se llaman las curvas de floración nosotros para este caso para esta charla lo que tomamos fueron los ejemplos del trabajo final del informe final de especies de plantas de interés apícola que nos amablemente nos pasaron los chicos y donde en el cual tengo entendido que también el PROAPI tuvo algún tipo de participación en el desarrollo de estos este trabajo toma tres ambientes el bosque húmedo el bosque de transición y el bosque seco nosotros seleccionamos para hoy simplemente como ejemplos el bosque húmedo y el bosque seco para demostrar las diferencias que puede llegar a haber en distintos lugares aclarar nosotros queríamos saber cuáles eran las diferencias en el ambiente porque es difícil hablar de un ambiente que uno nunca visitó bueno tenemos el bosque húmedo las diferencias con el bosque seco uno puede observar en las curvas las intensidades de las floraciones digamos de la disponibilidad de recursos y podemos ver lo que hablábamos hoy de etapas periodos donde hay más recursos y periodos donde los recursos son más escasos y no solamente hay que tener en cuenta eso sino por ejemplo acá tenemos lo que es el total y acá abajo tenemos la curva disgregada por unidades vegetales donde también podemos diferenciar cuáles son las que tienen mayor importancia para la para la actividad pícola entonces este es el tipo de trabajo que podemos realizar a partir del registro de especies botánicas no sé Lau si querés agregar algo más no lo que pero bueno esto por ahí lo decís después que cuando tenemos la curva de floración lo que nos es determinar un manejo cuando puedo alimentar bueno pero todo eso por ahí siempre acompañado de una observación constante del ambiente o sea capaz que la curva del año pasado no sea no es exactamente igual claro obviamente claro bueno qué pasa en estos periodos donde los recursos escasean o sea primero los apicultores nos ponemos tristes no está bueno de vuelta volvemos al tema de observar el ambiente entonces nosotros hacemos una observación del ambiente ahí podemos determinar va a ser un periodo de escasez corto va a ser un periodo de escasez largo puedo saber por la estacionalidad conocer si es una escasez habitual estacional o si es algo fuera de lo normal también observar lo que es el estado de mis colonias el estado de las reservas y el estado sanitario y general digamos de la poblacional de las colonias y a partir de ahí de nuevo tomar decisiones y planificar porque yo puedo tomar ciertas contingencias por ejemplo lo que es alimentación alimentación lo que se recomienda es manipular las colonias lo menos posible o sea abrir la colonia y hacer un manipulado de la colonia solamente cuando es estrictamente necesario para no desencadenar un comportamiento de pillaje es decir que no empiecen a entrar a las colonias vecinas a llevarse los recursos y siempre apoyándonos sobre el asesoramiento de los técnicos locales cuando yo tengo dudas acerca por ejemplo de la duración o de las contingencias a tomar siempre apoyarnos en los técnicos locales hablábamos dentro de las contingencias del tema de alimentación artificial la alimentación artificial tiene como finalidad el mantenimiento de las condiciones nutricionales de la colonia facilitar el desarrollo de las mismas de acuerdo al objetivo productivo siempre hablamos de suplementar complementar o compensar lo que es la nutrición de la colonia nunca vamos a poder sustituir lo que es el aporte delante si el ambiente no está aportando probablemente no sea una buena idea la alimentación artificial porque yo ya sea jarabe lo que sea le estoy enviando un mensaje a la colonia y la colonia responde desde su comportamiento desde su población a ese mensaje que yo le estoy enviando por ejemplo si yo le doy jarabe mucho jarabe y no existe una entrada natural que después pueda mantener una población no hay una entrada de polen para alimentar a las crías que se puedan generar por esa alimentación artificial yo estoy creando un desfasaje que después va a ser muy difícil de sostener en la colonia no sé si me explico o me estoy enredando y siempre cuando nosotros probados para abejas o sea ni productos caseros ni productos que sean para otros animales puede generar después como productores un problema si nosotros después no pasamos los análisis de la miel y por la toxicidad para las abejas hay muchos elementos que por ahí son aptos para consumo humano pero a nivel abejas por el tamaño metabolismo de las abejas puede llegar a ser tóxico o sea ya sea residuos hay que tener mucho cuidado con lo que es alimentación artificial es mi tema y me entusiasmo enseguida y quiero seguir hablando de esto pero voy a parar acá bien estaba dudando a ver si esta era la si correspondía bueno no siempre como ya dijo Belén no siempre podemos cambiar lo que nos está brindando el ambiente podemos suplementar pero es el trasladarse del lugar acá es un dibujito muy lindo muy simpático de qué hago cuando en realidad no puedo manejar el recurso que existe en el lugar donde estoy instalado una de las posibilidades es el traslado hacia otras áreas donde sí haya recurso incluso en algunos momentos se hacen traslados para polinizar cultivos o se pueden llevar a sistemas silvopastoriles donde hay otra combinación de especies que pueden servir como recurso para la abeja entonces el tema es que cuando yo me traslado tengo que nuevamente lo que vino hablando Belén desde el principio hay que observar pero además hay que decidir y hay que planificar porque porque si yo me voy a trasladar tengo que considerar que eso va a tener un costo va a tener esfuerzo porque va a haber un esfuerzo hasta un esfuerzo físico de traslado de las colmenas y va a producir en general produce un estrés en la colmena porque yo la estoy sacando de un ambiente donde se está desarrollando de una determinada manera y la estoy llevando a otro totalmente desconocido para que se adapte en esa temporada a esos otros recursos y a ese otro ambiente entonces generalmente cuando uno decide trasladarse es importante que lo hable con los técnicos locales que son los que van a donde el esfuerzo y el costo no vaya a ser tan grande tengo que balancear y analizar muy bien cuando me voy a trasladar todos estos factores es estresante para el productor también yo iba a decirlo pero después digo es estresante para la abeja si se van a adaptar si no se van a adaptar para el apicultor es un tema si yo estoy en una zona donde en realidad la transhumancia es una desde pradera pampeana para multiplicar colmenas al delta entonces llegan los apicultores vienen con sus camionetas tienen que pagar la balsa para cruzar el río entonces tiene un costo grande tienen que buscar campos donde poder dejar las colmenas a veces hay ganado entonces hay que ver cómo se paró las colmenas del ganado sin hablar la preparación previa que tienen que tener las colonias también porque tienen que ser colonias que estén listas para enfrentar eso tal cual bueno las traen preparadas y además hacen una preparación que es una incentivación para que la abeja llegue con un pico de población la colmena llegue con un pico de población en el momento del pico de floración de la isla entonces es toda una planificación previa que lleva lleva su tiempo pero bueno a partir de esta observación del ambiente bueno es todo lo que le venimos diciendo con Lau vamos a poder crear un plan de manejo y a partir de estos tres pilares que ya es lo que venían hablando con Emilio desde el principio de las charlas vamos a poder tener un mejor mayor producción y de mayor mayor calidad y eso es lo que buscamos todos sea cual sea el producto que estemos obteniendo de nuestras colonias muchas gracias ahí terminamos no sé si alguien tiene alguna pregunta algún comentario que quiera hacer le quería comentar nomás que las fotos que hay ahí son de géneros de plantas que están en dominicana que son el ingá la de arriba a la izquierda la otra es un prosopis este abajo es una miscaña que es una redadera y la otra es una opuntia que es la la tuna nada más bueno eso quería comentar bueno muchas gracias dúo dinámico de damas del hermano país de argentina como siempre amables seguidores vamos a hacer las preguntas levantando la mano y se pueden hacer comentarios también en el chat que estaremos pendientes de modo pues que muy interesante este tema recordando que recordando que Juan José Sánchez sube este video a su canal de YouTube bueno hay hay problemas con el audio que será eh eh apicultura con Juan José Sánchez ahí estará el video porque este material está muy interesante y pienso que que mucho vamos a querer verlo otra vez muy interesante la parte de la alimentación artística que es un es una costumbre que hay que crear acá en nuestro país no 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 tenemos todavía conciencia de lo que creemos que es un gasto y realmente es una inversión muy interesante eh todo todo muy interesante de modo pues que vamos a comenzar levantando las manos o haciendo comentarios en el chat y y lo que tengan inconveniente pues que no si una observación eh todo el que vaya a participar eh eh haciendo la pregunta que encienda su cámara como él va a hacer un video para que no salga la silueta ni el nombre sino que salga quien está haciendo la pregunta ok de toda manera eh hay mucho comentario en el chat todo favorable eh felicitaciones del stop técnico local para ustedes dos eh dice alguien acá Joel Guzmán cuál es el método más óptimo para realizar la alimentación artificial bueno ya se ha dicho parece que Joel no participó de de esa charla pero bueno vamos a reflejar la memoria en realidad en lo que es alimentación artificial primero que es un tema para dar una charla hemos dado cursos directamente solamente sobre alimentación artificial primero diferenciar lo que es alimentación energética y alimentación proteica siempre o sea no no hay una receta o sea por esto mismo que venimos haciendo con Laura siempre hay que estar a tono con el ambiente y con lo que uno quiere lograr o sea si yo quiero llegar por ejemplo con una buena cantidad de abejas a una floración que yo sé que se va a dar porque se da todos los años y el año viene bueno estaría bien estimular para o sea entregar un jarabe de azúcar bueno fabricado bajo un montón de condiciones sanitarias para favorecer la postura aumentar la cría y aumentar la población y llegar a un pico pero siempre viene todo con un planeamiento no es darle en cualquier momento a la colonia porque ¿qué pasa? si yo hago esta incentivación y después no tengo un aporte de polen del ambiente voy a tener un montón de cría que no voy a tener con que alimentar y eso va a generar un efecto totalmente contrario a lo que yo buscaba entonces siempre viene con un planeamiento con una observación del ambiente y con un objetivo claro o sea no es que yo le puedo dar cualquier cosa en cualquier momento cada vez que yo le estoy dando algo a la colonia eso es un mensaje a lo que la colonia responde o sea naturalmente la colonia solamente entra a néctar cuando las abejas tienen flores disponibles y los pueden llevar a la colonia entonces uno le pone jarabe y dice bueno hay flores si no hay flores si no va a haber flores es un error entonces todo lo que es alimentación yo no le puedo dar una respuesta así de que este método sea el mejor depende de la observación del ambiente y es realmente un tema complicado no sé ahí mira mira está haciendo mira está haciendo un comentario pero quedó inconcluso ahí sí antes del comentario de mira hay un comentario valga la redundancia muy interesante del doctor Ariel que es un gran colaborador de este proyecto donde dice buena el aporte sobre el tema de que algunos apicultores utilizan insumos o pienso de otras especies animales para las abejas claro es frecuente acá en Argentina también nos pasa acá también pasa que se utilizan o yo he visto gente utilizar cosas que están hechas para caballos y la verdad que lo que yo pienso es que yo no me tomaría un suplemento dietario que es para un caballo porque se lo voy a dar a las colmenas yo me tomo cosas que son para humanos entonces a mis colmenas le doy cosas que son para abejas no le doy cosas para otros animales yo tenía un profesor en la facultad que siempre nos decía que la dosis hace al veneno quizás lo que no le hace mal a un caballo no me hace mal a mí a nivel abeja que es un organismo mucho más pequeño y mucho más frágil en ese sentido puede ser una dosis mortal entonces uno tiene que tener mucho cuidado con lo que le de las colmenas o sea que esté aprobado para otros animales no lo hace apto tiene que estar aprobado para abejas es así o sea aunque no sea cómodo aunque no sea conveniente es lo mejor correcto en esa misma línea va el comentario de la doctora Castillo que nos dice ella que no tenemos alimentos disponibles los pocos alimentos proteínas usan recetas caseras o sea hay productores de experiencia que bueno han improvisado y le funciona pero no no es algo científico bueno en ese caso por ejemplo que no quede otra más que usar un suplemento siempre cuidar mucho las normas de higiene cuando se fabrica cualquier cosa cuando se diluye cualquier cosa la calidad del agua que se utiliza la calidad del azúcar que se utiliza todo tiene que ser de buena calidad porque cualquier residuo se puede transmitir o a las abejas o a la miel y en cualquiera de los casos es negativo me gustaría Belén por favor en un par de minutos tú explique el aspecto central de la alimentación por qué por qué alimentar o sea qué es lo que sucede cuando se presenta la primera flora no sé si me entiende me gustaría sí entiendo primero por qué tenemos que alimentar en muchos casos porque les hemos quitado la diversidad del ambiente a las colonias o sea porque ellas ya no tienen los recursos que tenían antes y las estamos poniendo en ambientes donde no tienen los recursos que necesitan todo el año y además de eso estamos haciendo una producción en la cual nosotros obtenemos un producto o sea lo que ella produce se lo estamos sacando entonces de alguna manera hay que compensar eso entonces todos estos manejos que vienen asociados a la actividad pícola como es propiamente digamos que es la que hacemos todos generan un ambiente en el cual se requiere que muchas veces uno para llegar a un objetivo les otorgue un suplemento que siempre o sea yo vuelvo a decir lo mismo que dije durante la charla nunca es sustituto porque nosotros nunca vamos a poder sustituir lo que les da el ambiente el recurso del ambiente no se sustituye yo puedo ayudarlas darles un empujoncito pero yo no voy a mantener a una colonia con alimentación artificial no funciona así no funcionan como las vacas donde yo las puedo tener en un feedlot dando un deles de comer no no pasa con las abejas las abejas necesitan del ambiente no sé si contesté tu pregunta o quedé corta sí, sí ok pero muy bien pero yo yo quería ya solo pero la solución de otra alimentación aparte obviamente de todo lo que tú dices el hecho de que una obrera primero cuando no en el caso hipotético de que no damos alimentación ¿verdad? por ejemplo la flora interesante comienza el primero de enero la primera reserva que usan las abejas sirve para estimular a la reina ¿no? la cual va a comenzar a poner pero que esas abejas van a ser en 21 días y que posteriormente más o menos en 20 y tanto días y que está hasta para recolectar alimento ¿no? o sea nestal polen era por ahí porque eso requiere un curso eso requiere una charla y un curso específicamente yo no quiero dar indicaciones que después no se puedan sostener porque no estoy teniendo en cuenta toda la complejidad que implica la nutrición lo que sí te puedo decir es que lo que hay que tener en cuenta con la alimentación artificial es tener claro el objetivo y tener claro este primero ¿a qué objetivo quiero llegar? bueno quiero llegar bien a la floración bueno ¿qué tengo que hacer? y tener un plan es lo mismo que venimos diciendo desde el principio con todos es tener un plan planear las cosas no salir a alimentar a lo loco observar nuestras colonias ver cómo están de reservas ver cómo están poblacionalmente y tener objetivos claros y asesorarse que también o sea a veces el ambiente como decía Laura o sea ahora yo espero una floración de determinada planta y por ahí este año esa floración se atrasa dos semanas si yo estimulé la colonia y no tengo una floración que la sostenga disculpen la palabra pero estoy haciendo cagadas entonces perdón se me acaban de reír no importa es así muy bien yo no les voy a resolver lo que es el tema alimentación artificial ahora en 10 minutos y no quiero dar consejos que después se lleven a manejos que no son los apropiados creo que es un tema muy complejo que hay que darle el tiempo necesario y charlarlo bien porque es es extremadamente complejo también también a veces hay que conocer un poco más porque por ejemplo en el caso que tenemos nosotros en el delta estudiado durante varios años hay dos picos de floración y dos picos de entrada de polen pero resulta que cuando empezamos a estudiar lo que decíamos hoy de que las características nutricionales del polen dependen de la planta de la que proviene entonces empezamos a hacer el estudio de las proteínas del polen y vemos que en el primer pico de floración las proteínas cubren las necesidades nutricionales de la abeja porque superan el 24% o 25% pero en el segundo pico de floración que nosotros decíamos que bárbaro acá podemos multiplicar las colmenas producir polen resulta que las proteínas de ese polen son insuficientes entonces ahí hay que tomar una decisión de qué es lo que hago tengo que hacer una alimentación proteica porque si no no alcanza para esto hablando si yo dejo las colmenas en la isla porque hay gente que produce en una época y se las lleva entonces saltea ese periodo en el que el polen tiene poca proteína pero si yo las dejo todo el año tengo ese problema entonces no es solo ver que entra néctar o entra polen sino ver qué características nutricionales tiene ese recurso que ingresa la colmena sí y más todavía ahora hoy por hoy se sabe también que no es solamente ya el contenido de proteínas sino la composición de aminoácidos que tiene ese polen vos podés tener un polen muy rico en proteínas pero que es pobre en ciertos aminoácidos que son esenciales para la colonia y que si no hay otra entrada aunque sea mínima que lo esté supliendo tampoco es supliendo tampoco es por ejemplo bueno hay casos como muy conocidos como algunos eucaliptus el tema es que el estudio de aminoácidos esto en realidad no es muy científico lo que voy a decir pero el estudio de aminoácidos es carísimo entonces lo que sucede es que muchas veces nos vemos limitados al conocimiento por ese factor bueno a mí me pasó que es también una experiencia personal en mi tesis yo tomé dos apiarios uno de ambiente templado uno de ambiente subtropical y en el ambiente subtropical tenía a su vez uno de un ambiente disturbado y un ambiente en una reserva natural en la reserva natural yo tenía muchísima más floración tenía muchas más ofertas y sin embargo cuando hago el análisis paleológico ellas habían seleccionado determinadas especies no tenían más especies que los demás pero esas que seleccionaron eran las que necesitaban o sea que ellas están buscando lo que necesitan y están creando una dieta que cubre todas sus necesidades lo que pasa es que cuando nosotros les sacamos la diversidad vos les sacás la diversidad nosotros hicimos mira un estudio bueno ya empezamos a mirar con los estudios que hicimos párennos por favor hicimos un estudio sobre 300 no me acuerdo si era 350 o 345 especies durante varios años y que encontramos que la abeja utilizaba no más de un cuarto un 25% de las especies que había disponibles bueno en realidad por la forma de la flor porque no tienen atractivo para ella por el color por el olor por un montón de cosas pero es como que en realidad ellas seleccionan bueno hay cosas que no las seleccionan por ejemplo hay flores que no pueden llegar por la forma de la flor eso no lo están seleccionando pero dentro de los recursos que uno consideraría disponibles por ahí uno ve que no están usando todas las flores que podrían estar usando pero cuando vos le vas a medir la concentración proteica al polen que por ahí tiene menos variedad de especies tiene mayor concentración proteica claro lo que tiene también el polen que tiene como atractivo son los fagostimulantes que son el polen kit o sea los lípidos que rodean el grano de polen que son fagostimulantes que eso también hace que atraiga a la abeja a que consuma ese polen bueno muy interesante sumamente antes de darle la palabra al hermano y amigo caballero de mi herno complementar en algo lo que yo decía ahorita por ejemplo a final del año pasado y principio de ese se nos ha dado algo de lo que estamos hablando por ejemplo siempre a nivel nacional aunque tenemos diferencias pero hay coincidencias las mayores cosechas se hacen entre febrero o abril esa generalidad y también dentro de la generalidad tenemos a a diciembre como fuerte por la escasez de flores y el frío relativamente alto acá y esa esa crisis comienza prácticamente desde noviembre completo pero podemos decir a partir del 15 de noviembre como hasta el 15 de enero y la estamos viendo ahora porque precisamente a mediados de este mes ya comenzó el flujo de 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 neta entonces ahí vemos la disyuntiva si alimentamos por ejemplo comenzamos a alimentar el 15 de noviembre pues se nos va a adelantar la cosecha y eso es lo que queremos que el productor aprenda vamos a comprometer a ustedes y yo pienso que próximamente podemos dar una primera parte y una segunda parte sobre nutrición a ver lo que hacemos porque es muy necesario y vimos ahí los comentarios en este aspecto de los doctores Nira Castillo y Ariel de modo que creo que hay expectativa con eso vamos a dar ahora la palabra a al representante por ahí Daniel Noelia adelante muy buenas noches con todos especialmente a ese gran dúo dinámico de nuestras hermanas muchísimas gracias por habernos dado esa cátedra de lo que es un buen manejo de las colmenas especialmente en lo que es la parte importante de lo que es la nutrición de las abejas que a veces nosotros los apicultores desconocemos lo importante que es la la nutrición para preparar a nuestras abejas parece que tiene problemas con el internet caballero se escucha muy poquito ¿me escuchan ahora? se escucha un poco más se oye bien ahora se escucha un poco más ahora ¿me escuchan bien? ¿me escuchan? sí peguese del micrófono un poco más ok ¿me escuchan ahora? sí sí ya bueno mi pregunta ahora es aparte de lo de la nutrición que usted ha explicado ahora es la parte de sanidad en este aspecto aquí en República Dominicana nosotros no contamos con un producto registrado ¿no? registrado por la dirección general de ganadería del uso debido de productos para el control de la barroja yo quería pedir una referencia acerca de un producto de argentino que es el aluecat que es un producto orgánico queríamos ver la de parte de ustedes que son porque este aluecat es de la cooperativa apícola pampero ¿no? que descubrieron este producto que que queremos saber qué efectividad realmente tiene este producto contra el control de la barroja no sé se está utilizando muchísimo en Argentina ahora ¿qué efectividad tiene ellos? no sé donde yo estoy ellos tienen en sus trabajos publicados pero no hicimos ningún ensayo no hicimos ningún ensayo propio pero realmente se ha difundido mucho el uso en el país nosotros no realmente no estilamos hacer recomendar productos comerciales yo sé que ellos tienen sus datos publicados y han hecho sus ensayos y están los resultados yo realmente no los tengo en a mano tampoco sanidad es mi tema quizás las chicas cuando hablen de sanidad en las próximas charlas puedan tener más presente el tema yo sé que ellos tienen sus datos publicados que son ensayos serios y donde demuestran sus resultados no a mí no me ha tocado al no ser mi tema por formar parte de ninguno de esos sí yo pensaba la persona que quizás va a ser la mejor para esa respuesta la verdad que si le digo algo le miento porque no tengo los números presentes sé que se usa mucho pero no sé mucho más que eso ok caballero como dijo Belén va a haber una próxima intervención o sea una primera parte una segunda sobre sanidad apícola o sea muy muy oportuno para esa pregunta bueno si no hay más preguntas señores es bueno que la doctora Nira tome la palabra porque ha hecho mucho mucho comentario ahí adelante doctora Nira bueno entre los comentarios que tenía en el chat referente a nutrición tenemos mucha deficiencia no conocemos mucho del tema y en realidad hace unos años cinco o seis años atrás que se han empezado a ver los efectos del cambio climáticos y en los últimos tres años graves de la larga sequía entonces el productor dominicano no tiende a alimentar ni siquiera energético con el tiempo y la capacitación algunos han empezado a hacerlo o porque el cambio climático lo ha forzado han empezado a hacerlo ya no es una opción sino una necesidad entonces se han perdido pomenas por falta de nutrición hay lugares donde no era necesario la parte proteica pero ya es indispensable sobre todo en bosque seco llega un momento que aunque den energía no llega polen a la colmena incluso es entendible porque me ha tocado ir a lugares así y vemos vemos el terreno donde había pasto es puro polvo mucha deforestación entonces por ende es entendible que no haya polen o que haya muy poco y es un tema muy neurálgico ahora mismo para nosotros la principal o una de las principales zonas más importantes es en bosque seco más importante en producción y les decía también que algunos han empezado a usar torta o recetas más bien caseras para dar suplementación proteica pero a pesar de eso los ingredientes no son tan fáciles de conseguir para nosotros no sé deberíamos como de tratar de adaptar o buscar algo más dominicanizado que pueda aparecer acá y sí porque no tenemos o por ejemplo de los ingredientes que tienen alguna receta que nos han recomendado que se pueda sustituir alguna harina por otra que si tengamos de más fácil acceso y así sucesivamente porque necesitamos mucha ayuda y la vamos a estar molestando a las dos sí de cualquier manera o sea lo que es por ejemplo introducir una harina nueva supongamos cualquier producto nuevo lo que requiere es todo el planeamiento de un ensayo o sea de un observar efecto hacer una cuestión de costo beneficio o sea ver si realmente yo estoy obteniendo el beneficio que necesito no entramos en eso hoy no sé si lo hablará en su momento Graciela Rodríguez que es la persona que está liderando el equipo de nutrición del Proapi está también todo el tema de la flora intestinal de la abeja y el efecto que puede tener una harina que le es totalmente ajena o sea hay muchos factores que hay que tener en cuenta antes de introducir un producto no por sustituir una harina por otra harina estás haciendo un bien a la colonia ni le estás proporcionando una proteína que ellas puedan absorber y llevar a nivel de los tejidos entonces no es tan fácil como decir bueno esta por esta y ese es el gran problema con las tortas caseras también depende de la calidad de la harina de la pureza de la harina empiezan a jugar un montón de cosas que pueden ser perjudiciales para la colonia y por eso nosotros en realidad siempre estamos hablando de utilizar productos que están aprobados que han pasado por esos ensayos que son producidos bajo ciertas normas de calidad y que tienden ciertos estándares porque ahí sacas un montón de problemas que puede generarte en la colonia y que a nivel nutricional una vez que vemos los efectos muchas veces ya es tarde no sé perdón en buena mexicana puede ser mala si es bueno escuchar eso también porque la opción de saber si en verdad hacer ensayo con receta casera vale la pena o ya conseguir o que alguien importe un producto que ya se ha destinado otra vez que se haya evaluado porque cuando ven a ver sale más se pierde más colmenas pero bueno van a ver si en verdad es factible un producto aprobado en el momento equivocado tampoco sirve o sea son muchas cosas la nutrición es algo muy fino en lo cual hay que tener en cuenta muchísimas cosas o sea bueno podríamos estar hablando nosotros hemos dado cursos completos hay un par hay un par de comentarios por ahí en el chat y es sobre el guineo maduro dos personas comentan en el chat ¿alguna experiencia de ustedes? no el banano o guineo poner el banano adentro de la colonia así como está o sea poner una banana dentro de la colonia no a mí me parece es más yo no sé de dónde salió eso y no lo entiendo porque realmente nunca he visto una abeja llevar una banana dentro de una de una colmena entonces o sea es algo que aumenta la humedad dentro del panal genera un punto que puede ser también un punto de fermentación son frutas que se fermentan con mucha facilidad no realmente no lo entiendo hay gente que dice que le ha dado buenos resultados pero yo no no entiendo en mi cabeza digamos de científica no aumenta bueno pero Elvis Pérez sí Elvis Pérez adelante que levantó la mano buenas noches buenas noches yo voy a comentar o preguntar quizá bueno puedo ser objeto de bullying como decimos aquí en términos nacional dominical me voy a atrever me voy a atrever porque por ejemplo la miel de abeja que es y me pregunto me disculpa mi ignorancia verdad la miel de abeja los las las abejas van recolectan el néctar sé que pasa por su sistema digestivo elaboran y colocan allá yo analizo por ejemplo el caso de las hormigas oiga donde me fui las hormigas las hormigas ven por ahí un animalito muerto una cucarachita cualquier cosita pueden comer de él una parte de eso va a su cuevita la transportan allá y ven allí una cualquier cosita muerta llevan allá a su cuevita yo entiendo que es una manera de reservar para reservar alimento para en caso de excesiva lluvia o lo contrario de sequía o inundación o algo por el estilo yo entiendo que las abejas elaboran la miel de abeja ¿verdad? el néctar lo elaboran y con ello crean la miel de abeja la sellan y la colocan allá en en el panal y yo entiendo que es una reserva alimenticia que ya están creando no sé si yo estoy perdido es como la vaca por ejemplo que sus glándulas mamarias segregan la leche pero esa leche no es para el ser humano uno va y se la popularmente hablando y se la roba la vaca o se la roba el ternero pero esa leche es para su cría tradicionalmente por ejemplo se utilizaba la ganadería que se le sacaba por ejemplo mi mamá para descanse le dejaba más o menos un 20% de la leche que tenía la vaca para el ternero para que el ternero se alimente entonces otra cosa no se puede utilizar la misma miel de abeja por ejemplo si un apicultor va a recolectar la miel mañana entiendo que debe dejar una proporción adecuada a la colonia para que si vienen unos días de sequía o de exceso de lluvia etcétera la abeja puedan comer de lo que han reservado y ahí concluyo no se puede también en vez de coger cosas ajenas a la abeja y hablan asunto de caballo y cuántas cosas que deben alterar la alimentación de esos animalitos maravillosos no se puede utilizar también porque un apicultor no puede coger un recipiente con un poquitito de miel o varias muestras que se yo para que las vea en ese momento de escasez por cualquier situación climatológica vaya y tome de eso en vez de coger algo ajeno comprar por ahí algo ajeno que seguro tiene algún tipo de efecto secundario sobre ellas por eso le pedí disculpas con antelación porque yo sé que quizás está fuera de contexto o qué sé yo lo que yo he dicho feliz noche jóvenes primero la única pregunta mala es la que no se hace no primero si yo tomo miel hago todo un proceso para sacar miel esa miel la uso para volver a ponerla dentro de la colmena pierde el sentido todo el proceso que yo hice para obtener la miel porque no la uso para alimentar de vuelta a la colonia o sea justamente uno hace un manejo para obtener un producto de la colonia y no no se utiliza generalmente miel de otras colonias por cuestiones sanitarias calculo que lo verán más adelante con Natalia y con Gachu hay muchas hay enfermedades que son muy complicadas para las colonias que se transmiten y se pueden se transmiten por la miel entonces no es un manejo que está totalmente desaconsejado el alimentar con miel por cuestiones sanitarias porque uno puede transmitirles enfermedades graves a las colonias también y si no les voy a sacar la miel y usar la miel de la misma colonia pierdo el sentido de por qué estoy desarrollando la actividad también no es rentable por eso no es rentable y dejarle dejarle a ellas una proporción que diría un 20% si hay por ejemplo por decir 8 o 10 cuadros que están bien selladitos porque la época tabuela forma parte de la planificación forma parte de la planificación de la que hablábamos de tener en cuenta ¿qué proporción de la planificación que uno decía de tener en cuenta cuáles son los baches cuántos pueden durar y cuáles son las medidas de contingencia que uno tiene que tomar dependerá del caso acá hay productores en Argentina que dejan miel bueno históricamente era así antes no se cosechaba toda la miel se le dejaba en un alza se dejaban algunos cuadros con miel pero eso era lo que se utilizaba como manejo hace muchos años ya que se dejó de hacer eso ahora lo que se hace es una planificación de alimentación artificial para prepararlos para la invernada además otra cosa es que las abejas sí tienen reservas corporales igual que las vacas no es solamente la reserva que tienen en el panaje los orgánicos también dejan bien como una opción bien tenemos dos preguntas ahí porque ya tenemos hora y media en Argentina son las diez y media de la noche no abusemos vamos por favor a escuchar a Freddy Gutiérrez que tiene una pregunta o la sea breve y luego caballeros tiene otra participación que esperamos sea breve también para finalizar adelante Gutiérrez gracias profe es un pequeño aporte la persona que preguntó que se llama Elby no existen no hay preguntas tontas sino tontos que nos preguntan yo entiendo que donde está interviniendo la mano del ser humano hay que hacerlo yo soy una persona en enjambre silvestre colmena silvestre yo puedo decir que soy experto porque desde pequeño lo he hecho y me fijo mucho que donde abre una colmena silvestre nunca se acaba por el hecho de que siempre tiene su reserva pero con la naturaleza la naturaleza hay que dejarla como está pero como nosotros somos apicultores y tenemos colmena y estamos interviniéndose en ella hay que hacerlo lamentablemente la alimentación entonces incluso cuando uno deja dos panales sin decosechar arriba que sucede que la oveja entonces usted vuelve a los dos días y no la tienen entonces ella la dirigen sin ser necesario se la comen la miel sin sin estar en tiempo de caser por eso la colmena al apicultor es bueno que no le toque a la cámara de cría que la deje tranquila pero yo era de la persona que decía como joven apicultor porque yo estoy en una zona que aquí los 12 meses del año usted viene y hay poling a patear aquí como dice el dominicano aquí es una zona y yo decía que no que porque alimentar y en verdad la colmena aquí se sostiene en el año entero pero si lo digo es un deber del apicultor porque nosotros estamos interviniendo en ello feliz noche adelante caballero digo no perdón no sé si las damas tienen algún comentario desde la participación anterior adelante caballero bueno yo quiero hacer una consulta ya con respecto al alimentar yo prácticamente estoy haciendo mi pasta proteica en base a polen y miel de abeja y le estoy echando un como decir un aditivo de lo que es probiótico está bien lo que estoy haciendo pero ahora como me dicen que no es recomendable darle como se llama el producto que le da la abeja especialmente la miel eso es lo que ahora me está estoy confundido porque lo que yo estoy utilizando es polen miel de abeja y y el probiótico ¿qué recomendaciones me dan ustedes? bueno yo creo que ya le han dado la respuesta pero adelante habría que ver qué polen y qué probiótico y la miel de abeja si proviene de otra colonia no es recomendado dar miel de otras colonias porque son fuentes de transmisión de enfermedades y lo demás habría que ver habría que ver cuál es el probiótico cuál es el polen no todos los polenes como decía Laura tienen la misma concentración la misma cantidad de proteínas o sea que de una partida a la otra esa ese suplemento puede variar este con respecto al polen también está recomendado que si uno hace una torta proteica para darle a la colmena que el polen sea del propio apiario que uno conozca la parte sanitaria porque si no es lo mismo que con la miel uno puede traer un polen que a lo mejor es muy bueno en proteínas pero resulta que lo que está haciendo es transmitir enfermedades a través de la alimentación entonces se recomienda bueno ahí Mira lo dijo también en el comentario se recomienda eso que sea estrictamente conocido el origen del polen y que se sepa que sanitariamente no tiene ningún problema y tener en cuenta que el polen pierde su poder nutritivo digamos su aporte nutritivo bastante rápido o sea que también cuánto tiempo pasa el polen almacenado rancia y demás ¿no? o sea delicado consideración el ideal es que sea de su apiario de su propio apiario no de alguien más claro tan cual no claro bueno hay que hay que terminar ¿no? como empezamos tenemos que terminar de verdad muy buena la participación se veía a pesar de del pequeño inconveniente técnico que tuvimos al principio pues llegamos a unos 49 participantes a pesar de ese inconveniente de modo que yo creo que no íbamos a acercar a los presentes pero bueno están lo que están de modo que muchas gracias hermanas damas argentinas que forman parte de ese equipo que desde el 96 recuerdo la primera vez que vi a Enrique Vera Carrabur que fue a mi zona donde yo estaba en compañía de Víctor de Dios que ya falleció y recuerdo entonces que bueno que podamos retomar esta colaboración así que le estaremos molestando bueno hasta que podamos muchas gracias hacer un servicio un pequeño comentario saludando a Santiago Rivas y a César Rodríguez porque ellos fueron alumnos de uno de los primeros cursos de análisis sensorial de mieles que hicimos en Argentina con la doctora Lucia Piana así que los saludo porque hace no sé cuántos años que no tenía contacto ¿ya? Qué bueno qué bueno esos son esos son dos colegas fieles colaboradores de este proyecto educativo muchas gracias dama muchas gracias a los colegas a todos los productores y muy buenas noches y buenas noches muchas gracias buenas noches chau a todos buenas noches caramba no le dimos la palabra al doctor Ariel caramba bueno no tranquilo tranquilo bendiciones vamos a hablar mucho ¿verdad Ariel? hay que recordar que este video yo lo pregunto a a a en el canal la pintura con Juan José Sánchez eh se ha subido mañana y suscríbanse ¿verdad Juan? y suscríban desde que lo vean si no se han suscrito suscríbanse que nada más me faltan once para completar los mil bueno ahí vamos ahora vamos a suscribir pues que pasen buena noche gracias gracias igualmente chau